Segunda fecha de la Copa Prícele, Aucas Olmedo, el domingo 3 de marzo a las 14 horas en el estadio de Aucas y Quito. Asesor Pedro Tenorio, comisario Pedro Sedeño, zona visitante General Norte, dirigente Esparco. Precio Esparco 25, tribuna 12, preferencia 7, general 5. Precio Esparco, transmite Gama TV, la sub 18, serie B, a las 12 horas, asesor Jaime Suárez. River Plate Muchumruna, el sábado 2 de marzo a las 14 horas en el estadio de La Fortaleza en la ciudad de Guayaquil. Asesor Vicente Gilev, comisario Antonio Revelo, transmite Caravana y CREA. La sub 18, a las 11 horas en el estadio de Alejandro Poncio, en la ciudad de Guayaquil, asesor Francisco Valle. Técnico Universitario, precios, precios de River. Precio es primero de marzo a las 20 horas en el estadio de Villavista en la ciudad de Amato. Asesor Carlos Bicrón, comisario Carlos Sánchez, zona visitante General Occidental, dirigente Esparco B. Precio Esparco 25, tribuna 12, media tribuna 6, general 6, media general 4. La sub 18, a las 17 horas 30, en el estadio de Villavista, asesor Leonardo Ayo. Deportivo Asogues, Grecia, viernes primero a las 19 horas en el estadio municipal de Asogues. Asesor. Muchas gracias, señor presidente. Comenzamos con los líderes de la iglesia y estamos pidiendo el cambio de hora para ese partido. que estaba programado para las 19 horas, pero lo vamos a hacer a las 19 horas 30. Y la sub 18, a las 17 horas. Hay la aceptación por parte de los señores de Villavista. A ver, la deportiva Asogues, Grecia, el viernes primero de marzo a las 19 horas 30. Así es, estadio municipal de Asogues, asesor Fernando Tamayo, comisario Susana Marca, zona visitante Preferencia Norte, Precio Esparco 8, tribuna 6, preferencia 4, general 4. La sub 18, a las 17 horas, asesor Carlos Suárez. ¿Puede una pregunta? ¿Puede una pregunta? ¿Puede una pregunta? ¿Es uno de los partidos? ¿Puede una pregunta? Inbabura, municipal Cañar. El sábado 2 de marzo a las 16 horas, secretario olímpico de Ibarra. Asesor Tomás Alarcón, comisario Venecio Mayorga. Zona visitante, tribuna sur. Precios, palco 5, tribuna 4, preferencia 3 Las 1.18 juegan a las 12 horas en Pulcuquí Asesor, prima probando Ulquense, cotopasi, espoli El domingo 3 de marzo a las 11 horas 30 en el Estadio Villavista de la Ciudad de Amato Asesor, ámbito, ayo, comisario, dorjo, dorjo, cambicasa Las 1.18 a las 12 horas 30 en el Estadio de la Liga Campeonales de la Ciudad de Amato Asesor, Patricio Sánchez, Estadio de la Calificación Le vamos a la decer el sábado Perdón, las 1.18 La serie B, tercera fecha Compartirse en él Aucas Deportivo Azogues El domingo 10 de marzo a las 12 horas en el Estadio de Aucas de Quico Las 1.18 a las 12 horas en la Cancha Alterna de Aucas Ferroviarios UTC Cotopaxi Este transmite gama Perdón, el otro también El de la Aucas es transmite gama TV Aucas de Azogues gama TV Ferroviarios UTC Cotopaxi El sábado 9 a las 11 horas 30 en el Estadio Pablo Sánchez de Durán Este transmite caravana en C Y sub 18 a las 11 horas 30 en el Estadio Alejandro Ponce de Nueva Ciudad de Guayaquil Musucluna y Mabura El sábado 9 a las 15 horas 30 en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato Las 1.18 a las 13 horas 15 Municipal Cañar Espol y el sábado 9 a las 15 horas del Estadio 26 de Enero de Cañar Las 1.18 a las 12 horas 45 Olmedo Técnico Universitario El viernes 8 de Marzo a las 19 horas en el Estadio Olímpico de la Ciudad de Riohama Las 1.18 a las 16 horas Crece a River Plate El sábado 9 a las 15 horas en el Estadio Los Chonanas de Chole Las 1.18 a las 11 horas 30 en el Estadio Homero Andrade de Chole Su... ¡Gracias!